A mí de vivir en Londres, me gusta la ciudad en sí, lo dinámica que es, una ciudad muy joven, una ciudad que tiene mil cosas para hacer, desde eventos deportivos, conciertos, temas relacionados con la cultura, también un poco esa vida más anónima que se lleva, ¿no? Soy en Urdániz, soy de Citur Mayor y de Arizu también, de un pueblito en el Valle de Anúe, que si no me matan. Soy ingeniero industrial y actualmente vivo en Londres, trabajando como Senior Manager en Analítica Avanzada e Inteligencia Artificial para una consultora llamada Capgemini. Mi labor principalmente dentro de Capgemini es trabajar con clientes y liderar equipos técnicos para desarrollar soluciones que den un soporte a la toma de decisiones operacionales. Generalmente trabajamos haciendo temas de modelado, simulación, gemelos digitales, utilizando Analítica Avanzada también para hacer predicciones de sistemas complejos, ya bien sea un aeropuerto, sea un hospital, sea, por ejemplo, una planta de manufactura donde simulamos y predecimos qué es lo que puede ocurrir y también conectamos esos sistemas virtuales digitales a datos a tiempo real para poder anticipar y optimizar también la toma de decisiones en un día a día. Yo siempre he pensado que quiero volver, ¿no? Es algo que tengo siempre en mente. De hecho, no hace mucho he tenido potenciales oportunidades para volver, pero siempre hay ese aspecto que te pille en un momento personal bueno, en un momento y una oferta laboral también que cuadre. Lo que más resalta un poco de la vida en Londres y de la vida laboral en Londres es un poco la libertad. Aquí casi todas las empresas trabajan en remoto y yo trabajo en remoto casi siempre, salvo los días que tengo que ir a ver al cliente. Es obviamente importante estar con tu equipo, pero es algo en lo que se deja mucha libertad. Y luego también un poco la flexibilidad de horarios, el que puedas salirte incluso en medio de un día, siempre y cuando no tengas una reunión, para poder atender al médico, para poder irte a hacer cualquier cosa que tengas que hacer y que haya esa confianza de que tú vas a simplemente hacer el trabajo por responsabilidad más que por obligación. Es principalmente la familia y los amigos lo que sí que hace que quieras volver. Next nos conecta.